En Rivas y en Managua estarán aplicando la primera dosis de vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, así lo anunció la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. La vacunación en Managua, voluntaria, en el Lenín, en el Berta, mañana tempranito, en el Manolo, en el Policlínico Iraní y en Ticuantepe. Luego en Rivas, en Altagracia, nuestra bellísima isla de Ometepe, en el Centro de Salud, en Belén, en el Centro de Salud, en Buenos Aires, Centro de Salud, en Cárdenas, en Moyogalpa, en Potosí, en Rivas, municipio, Rivas, municipio. Ahí están todos los puntos que la población en cada lugar, las familias ya conocen. Casa Materna en Rivas, San Jorge, Centro de Salud Anelia Muñoz, San Juan del Sur, Hospital Primario, Comandante y Padre, Gaspar García Laviana, y en Tola, en el Centro de Salud, Comandante Camilo Ortega. Ahí estamos para el día de mañana, todos los días, un buen número de municipios y puntos para la vacunación, que es voluntaria y que es una parte de la protección. Porque debemos seguir aplicando en todos los aspectos de nuestra vida, en la escuela, en los mercados, en los buses, en las unidades.